Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en la segunda jornada de la semana número tres. Así que estamos en la jornada número diez. Nos faltan seis sesiones. Así que un gusto saludarles en esta noche. Esperando que estén bien. Estamos ya grabando la sesión. Y vamos a dar los minutos de espera para poder ir conectándonos. Gracias. 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 Muy bien, son las 19.54. Estamos completamente en vivo presentando. Muy bien, 19.55. Estamos al aire. Vamos a dar unos minutos para que se puedan incorporar. Gracias. 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 Muy buenas noches. José, José, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo chévere, todo chévere. ¿Con energía? Todavía. Todavía. Hoy ha hecho una jornada maratónica. Sí, hombre. Fíjense que así les toca, ¿verdad? Fíjense que yo doy clases en todo el día y tengo la productora porque me dedico al tema de la locución comercial. Ya me di cuenta, ya me di cuenta ahí, el set. Sí, este y está el otro estudio. Entonces, aquí es para cosas bien rápidas, así para cosas más sencillas, digamos, que un cliente me pide algo rápido, aquí lo hacemos y todo. Y me dedico a eso. Algunas veces hay cosas pendientes que en la mañana, por cuestiones del trajín, pues es bien difícil estar grabando entre clases y clase. Y la inmediatez es algo que los clientes piden. Exacto. Sobre todo cuando ya se trabaja con agencias que quieren el casting rápido, que quieren esto, que quieren otro. Entonces, ahí hay que ajustarnos. Y vengo corriendo para acá a seguir, a ver el caso de la hija, que si hay tareas, que hay que atraer, híjole. Terrible, la batería se va acabando. Así nos toca, así nos toca. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a seguir platicando de nuestro día, que es importante. Vamos a saludar a Carlos Javier. Buenas noches, Carlos. Ok, vamos a esperar ahí que se active el compañero. Bueno, respecto a lo que usted menciona, creo que todos nos toca como salvadoreños en el día a día, los diferentes roles. Por cierto, hoy me tocó ir a, estuvimos en la Hacienda de los Mirandas, un evento de la Fundación Gloria Escrita. Bien bonito, y estuvimos, bueno, me tocó salir a las 5.20 de acá de Sonsunat, y pero tremendo, trabajazones desde la salida hasta la llegada, y de regreso, como a las 3 de la tarde, logré escaparme por la Constitución. Y luego, pues, pasamos a dejar el vehículo ahí de la institución, y ya pasé trayendo mi vehículo para ir a un evento express, una serenata express. Y, pues, ahorita nos tocó volar. Pero usted está con todo, con la cantada, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo tengo tres giros. Yo tengo consultoría, entretenimiento. Dentro del entretenimiento se llaman actividades de esparcimiento y actividades creativas. Y tengo el de enseñanza, el de enseñanza. Entonces, ahí andamos en varios proyectos. Con gusto vamos a ponernos un día ahí de acuerdo. Cuando vaya por allá, tal vez conocemos ahí el Colegio Nazaret. Sí, hombre. Por supuesto. Claro que sí. Ahí me envía los datos y con gusto. Gracias, José. Con gusto, con gusto. A la orden. Muy bien. Seguimos saludando a Carlos Javier. No sé si ya puede saludarnos por el micro. Voy a activar el chat para ver quiénes se reportan ahí. Se encuentra también activa Brenda Esmeralda. Un gusto, Brenda. Hola, buenas noches. Un gusto. Gracias igual. Bienvenida. A la orden. Gracias, gracias. Muy bien. Ok, pendientes con Carlos y estamos con Jessica Marcela. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Siempre pendientes. Un gusto saludarle. Carlos, gracias. Gracias, gracias. Ok, William. No se les olvide poner presente, por favor, ahí en el chat. Gracias, ahí, José, por favor, colocar presente. Brenda ya puso. William también. Jessica Marcela. Y me aparece Tania González. Buenas noches. Si tienen problemas con el micro, escriben, por favor. Víctor Daniel, buenas noches. Hola, Juan. Un gusto, Víctor. Bienvenido. Gracias. A la orden. Olet, veo que se está activando por ahí. Buenas noches. Buenas noches, licenciado presente. Un gusto. A la orden. Ok. Gracias por colocar la asistencia. Vuelvo a mencionar, ya tenemos en el chat, ya está marcado. Presente Brenda, William, Tania, Jessica, Víctor, José, Polet, Jessica y Carlos Javier. Bueno, pues bien, este día vamos a, bueno, por cierto, hemos arrancado un poquito ahí saludándonos con José, comentando un poco el día a día, que todos tenemos diferentes roles. Y muchas veces admiro también, no crean, esto es recíproco, es un esfuerzo que todos hacemos, verdad, así ustedes están, pues, en el día a día y sabemos que ahorita muchos quizás tienen todavía algunas cosas pendientes con su familia, algunos puede hacer y pasa, verdad. Hay quienes dicen, verdad, es que a veces nos llevamos tareas al trabajo, pero más que todo porque no, no, no alcanza el día. Pero quizás lo más prioritario a veces toca atenderlo un poquito en las horas nocturnas. Vamos a ver quién más se conecta acá. Sí, les agradecería que no dejen de poner el presente. Ahorita ya, la mayoría ya lo pusieron, pero si alguien no lo ha hecho y va ingresando, por favor, colocar presente y si puede, pues. De hecho, les agradecemos tanto estar activos con cámara como con el micrófono. Saludos a Douglas. ¿Qué tal, Douglas? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Un placer saludarle, aquí siempre es bien. Qué bueno. Bienvenido, un gusto. Gracias. Hasta la hora. Luego tengo a Susi, se reporta también. Buenas noches, Susi. Buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios. Un placer. Bienvenido. Gracias. Para servirle. Naomi Salala, también se reporta por ahí. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo saludarle. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Carmen Catota, buenas noches. Hola, licenciado. Buenas noches. Con toda la actitud, ¿verdad? Sí. Sí me gusta. Bienvenida, un gusto. Gracias, Luis. Para servirle. No se les olvide colocar presente en el chat. Alexander González, ¿qué tal? Buenas noches. Dice presente. Buenas noches. Buenas noches. Todo bien, licenciado. Un gusto. Un gusto para servirle. A la orden. Ok. Bueno, son las 20.05. Creo que ya no hay nadie más acá. Según pues me aparece acá. Vamos a ir presentando. Acabo de ver un comentario, pero no sé por qué no me aparece en pantalla, pero sí me aparece Vanessa Noemí. Sí, ya me apareció por acá. Hola. Hola, buenas noches a todos, Liz. Bienvenida, un gusto. Gracias, igual. A la orden. Bienvenida. Ok. Vamos a presentar y pues agradezco a Douglas. Voy a proyectar y me confirma si ya está visible. No, aún carga. Ok. Vamos a esperar un poquito. Está totalmente visible. Sí, ahora sí. Ok, excelente. Solo voy a desactivar el chat ahorita. Y vamos con la presentación. Pues bien, este día vamos a ver la estrategia de crecimiento con el marketing conversacional. Aclarando que las conversaciones van a tener diferentes tonos. No hablaría de, obviamente, si es presencial, pues hay un tono que a veces como que somos versátiles. La verdad, creo que José, que está en el mundo de la locución, sabe de que cuando se hace una voz para comerciales, pues hay diferentes intenciones, tonos. Igual uno cuando cantan, pues no es lo mismo cantar una balada que cantar, pues, una ranchera. Pero quiero puntualizar que la conversación, si hablamos técnicamente o estrategia de conversación, de igual manera que el día de ayer, así como que no es a quemar ropa, sino que es como que consideremos algunas acciones que no las estamos considerando para, pues, implementarlas. ¿Por qué razón? Porque dicen de que a veces solo aprendemos como en los golpes de la vida. Y quería, o quiero arrancar, levánteme la mano a quienes están familiarizados o familiarizadas con el tema de Dashboard. Fíjense que la tablet, he tenido un problema, que ya se me rajó un poco más la pantalla y no he podido, tengo miedo, pues, dañarla más. No la he estado utilizando. Yo voy a escribirles más adelante el Dashboard. Dash, D-A-S-H y Board. Dashboard, ¿verdad? B-O-A-R-D. Estamos hablando del Dashboard. Es un tablero que usualmente, pues, se usa en diferentes conceptos. Pero yo quisiera quienes están familiarizados con el Dashboard. Y si no, pues, tranquilo, ¿verdad? No se me asusten porque a veces es bien difícil yo poder balancear. Es decir, quién está full en palabras, conceptos. No tengan pena preguntarme, ¿ok? Ya me pasó, pues, que a veces me escriben y no tengan ningún problema, pues. Entonces, me gustaría saber quiénes están familiarizados con Dashboard, en especial, pues, en marketing o en los roles que ustedes tienen. Adelante, alguien voluntario que está familiarizado con el Dashboard. Nadie. Ok. Vale. Lo voy a poner, siempre me gusta usar ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, pensemos en el vehículo. Algunos, pues, conducen, independientemente del modelo de su carro, el Dashboard, pues, el tablero, ¿ya? Ese tablero tiene indicadores, tiene temperaturas, tiene lo que son las revoluciones para cuando es manual, pues, a cuánto hacemos el cambio de velocidad. Tenemos el ludómetro, es para saber, pues, los niveles de velocidad que llevamos. Y, pues, de ahí van apareciendo desde los más grandes, en el tablero, las señales más grandes, a las más pequeñitas. Y algunas, creo que quienes tienen vehículos, ya tienen en su haber algún par de vehículos en su historial, hay unos que no quisiéramos que encendieran. ¿Me equivoco? ¿Cuál es el más tenebroso? Vamos a ver, Carmen le dio risa. ¿Cuál es el más, el indicador de que es pequeñito? Pequeñito, pero peligroso. Dígame uno. El de la gaso. Ah, excelente. Claro que sí, si no hay gaso, no llegamos. Otro más, vamos a ver. Pero ese es terrible, porque es más, aparte de que es más gastón que la gasolina. Vamos a ver. José, ¿ha captado cuál es el piloto que es el más tenebroso de todos? El check engine. Exactamente. ¿Quién está de acuerdo también con José? El check engine. Dulas, no sé si está dentro de su parámetros automovilísticos. Y es cierto. El check engine. El más peligroso. Ok. ¿Y cuál es otro? ¿Se acuerdan del chacal? El saudo gigante, el chacal. Vale, pero hay otro que va casi a la par. Vamos a ver. Yo siempre juego con estas como estrategias para poder entender el dashboard y que si no lo tenemos, dónde lo podemos instalar. Es decir, va a haber un tablero dependiendo el área que yo esté. Así que tenemos check engine, la gas, obviamente aparece el pilotito de reserva. Ok. Cuidado, alerta. ¿Cuál otro sería el más peligroso? Las chicas tranquilas. De repente puede ser que algunas de ellas tengan otro piloto que de repente les da miedito. Vamos a ver. Pensemos en otro de los más que nos dan miedo. O incluso a veces a mí me ha pasado, no crean, no nos aprendemos todos los pilotos de una vez. Pero a veces hay unos que ni siquiera sabemos hasta que aparecen que nos dicen que es o no nos percatamos, googleamos o youtubeamos. Le llamamos al mecánico, le tomamos una foto. ¿Cuál sería el otro para poder entrar en materia de la... El de aceite. Aceite. Muy bien. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo lo voy a decir. La faja del tiempo. ¿No les ha pasado que uno dice, ¿y eso qué es? Pues es la faja del tiempo. Que es hasta cierto punto, comparando el costo de una faja del tiempo con el costo del motor o otras piezas, creo que es bastante delicado. Y así pues hay muchos otros pilotos que son tremendos. Vamos a ver, ¿por qué digo el dashboard? El dashboard es un tablero donde nosotros vamos a poder, si no lo manejamos, eso nos va a servir primero para manejar métricas y segundo para ver qué tanto nos estamos en los resultados. Es decir, si ustedes se fijan, es decir, si ustedes se fijan en el odómetro, que es donde va del kilometraje, pero también abajo aparece cuánto recorre en la ruta cotidiana y uno que es el acumulado. Entonces lo mismo pasa en marketing digital. Nosotros tenemos que ver que en muchos aspectos tenemos métricas. Tenemos métricas de conversión, métricas de atracción, métricas de posicionamiento, de alcance, etcétera, que muchos están familiarizados. Pero resulta de que en las conversaciones será que tenemos algún dashboard en el cual nosotros filtramos, así como está el del aceite, decía José, el aceite sabemos que se nos van a dañar los pistones. El de la gas, pues sabemos que no vamos a llegar a la ruta. Entonces, ¿será que tenemos implementado para las conversaciones algún dashboard en el cual pudiéramos establecer ciertos parámetros que nos van a ayudar? Por ejemplo, diría algunos tonos de conversaciones, no haciendo referencia al hablar, sino que al escribir o al interactuar. ¿Será que hay algo así como la temperatura, verdad, que va de frío a caliente? ¿Será que tenemos algún dashboard ahí cuando se nos está poniendo caliente la conversación? Es decir, una pelea que está latente y etcétera, ¿ok? Entonces es importante que en este momento, para poder definir un poquito las láminas que tengo para hoy, que para crecer, pues necesitamos tener un dashboard, porque si no, no voy a saber de todas las conversaciones, cuántas conversaciones se abandonaron por indiferencia de nosotros, es decir, no las atendimos y no sabemos nada, o sea, no interactuamos, sí sabemos que tal vez comentó, tardamos 20 minutos y cuando, hola señor López, ¿cómo está? Ya ni pillo. ¿Y qué pasó ahí? Ahí tenemos un dashboard de abandono de lo que son conversaciones o inicio de una conversación. ¿Me copian ahí? ¿Cómo vamos ahí, José? ¿Se está poniendo buena? ¿Será necesario que profundicemos? Sobre todo cuando escriben en mayúsculas. Ok, muy bien, muy bien, mayúsculas. ¿Qué otro filtro pudiéramos poner? Como ya sea termómetro o de repente muy rápido, sí o no. O sea, si vamos a una calle que me dice 40 kilómetros y voy a 60, ¿cómo lo podemos asimilar a una conversación que va a tope y que de repente será que tenemos también ese dashboard o ese indicador que nos dice a qué velocidad? ¿Por qué? Porque van a ver, por ejemplo, si yo estoy texteando, imagínense en WhatsApp con una persona que le cuesta y yo estoy así, vea, ya, o sea, y más cuando estamos en WhatsApp web, vea, que estamos ahí con el teclado digitando rápido y a veces el cliente está, pues, el que le cuesta. Puede ser un indicador. Otro indicador puede ser que tampoco sabemos si hay personas que son multitasking y eso también nos roba a nosotros tiempo porque de repente se queda o no. Estamos en un proceso ahí y de repente no dice nada y pues seguimos ahí y puede ser que de repente por estar atendiendo más conversaciones se nos escapó aquella que, como dije yo, está pillo. Entonces, a eso quiero llegar, cómo vamos a establecer una estrategia en el cual tengamos un dashboard para ir acomodando según los indicadores cada conversación y que nos permita ir teniendo un control, ¿ok? Entonces, por ahí hemos arrancado la estrategia de crecimiento, ¿ok? Porque resulta que cuando no tenemos indicadores a través del dashboard, ese se llama, es parecido al rate bond de los e-mail, por ejemplo, la tasa de rebote. A veces si no tenemos implementado un medidor, a veces no sabemos por qué se me están rebotando, ¿ok? Ahí tenemos Brenda una manita. Adelante. Sí, Liz, perdón. Quería, bueno, consultar quizás. Con gusto. O exponer mi caso. Con gusto. Adelante. Me pasa ahorita que estoy promoviendo el alquiler. Sí, perdón. Me escucha, sí. Sí, adelante. Estamos todos atentos. Ok, gracias, gracias. Me pasa ahorita que estoy promoviendo el alquiler de un cuarto y lo estoy haciendo en Facebook y por medio de historias en grupos. Y hablando de eso, del dashboard, ¿verdad? Veo que de repente hay varias personas que me han preguntado, le doy información, pero no hay más interacción. Entonces, ¿cómo podría hacer? O sea, yo sé que de repente debo de tirarle una pregunta, ¿no? Como para ver si aún se ha interesado, si tiene otra pregunta o algo así. Ok. Pero, ¿cómo hacer para minimizar esa cantidad de mensajes o siempre va a pasar? Sí, abandono el rate, el bone rate, parecido a los correos rebutones o correos que no contestan. Bueno, mire, me gusta. Esto ya se lo he dado a los que están en bienes raíces. Y le voy a dar las claves a todas y todos, no solo enfocado a bienes raíces. Agarremos lo que nos compete. Fíjese que usted dijo, depende de las preguntas. Usted dijo, ¿será que las preguntas hemos hecho un dashboard a tener un protocolo? Porque, de hecho, nos cuesta a veces tener un protocolo de conversación. De hecho, aquí les voy a marcar. Primero, tener una estrategia, es decir, un plan de acción, es decir, ¿cómo voy a atender a cada caso? Segundo, para crecer, tengo que tener un historial para ver si he crecido, estoy a término medio o estoy estancado. Mi muy buena pregunta. Luego, marketing conversacional es lo que vamos a darles las pistas y yo les tengo una respuesta desde mi experiencia. Fíjese bien, en primer lugar, aquí hay tres actores y es ahí donde nosotros vamos a ver tres. Tenemos, fíjese bien, tenemos un buyer persona, es decir, el que va a alquilar, ¿ok? Luego tenemos al señor o señora bien raíz, el que tiene la propiedad, ¿ok? Y luego estoy yo, que soy el intermediario, entre bien raíz, yo estoy al medio y está, en este caso, el que le va a dar a usted la oportunidad y usted va a dar a su comisión. Fíjese cómo funciona, porque yo en un momento estuve en bien raíz. Les voy a contar a todas y todos. Primero, pónganse, primero la conversación tiene que tener filtro entre el, es decir, tenemos que tener ya como un protocolo en el cual usted, porque a veces eso no da pena, porque mire, primero dígale, vaya, señor P, usted me va a dar la oportunidad cuánto, digamos, cuánto me da de plazo para yo colocarlo. Obviamente, en cada mes, es decir, si yo tengo una, dos, primero hacer el inventario de propiedades. Establecemos el inventario de propiedades, si una sola es, está bien, la establecemos, dígale, tienen que ser todos los pormenores, ¿verdad? Desde el precio, ya que él va a definir si va a ser precio fijo o va a ser precio negociable, la forma de pago, si va a tener anticipo, si va a tener, pues, contrato. Entonces, primero definen el protocolo con el cliente, conversen con el cliente, ¿qué es lo que yo he hecho? Primero definimos el protocolo con él, ¿ok? Segundo, si va a haber intermediarios, porque yo puedo intuir muchas cosas, muchas veces, a veces lo que se van es porque a veces la persona que usted le da la propiedad ya tiene dos o tres más personas que están mercadeando y de repente, pues, se le fueron y no hay una comunicación. Entonces, primero definir eso, pues, si va a haber intermediarios, cuántos son, tener un filtro de comunicación, porque cuando yo inicié eso fue lo primero que me pasó. Uno va aprendiendo. Entonces, primero definir el protocolo de los precios, las condiciones, todo el concepto que va a haber. Y, pues, de ahí, con la persona también para empezar a conversar, prácticamente lo más puntual es tener preguntas para filtrar y de retroalimentar. Entonces, ¿qué decía yo? Cuando ya había definido con el cliente el monto fijo, la mensualidad, el depósito, cuál es el contrato, las recomendaciones, y ya en base a eso, lo primero, lo primero, para no ser la conversación larga, solo decirle cuánto es su presupuesto, tiene ya otra casa que está, pues, tal vez ya rentándose la vez del contrato, entonces tiene que filtrar, pues, al cliente. Pero las preguntas más puntuales serían de cuánto es el presupuesto, de dónde es, de qué municipio. Un poquito preguntarle, ¿verdad?, sobre el, hasta cuánto, pues, tiene de, el de poder pagar la cuota, porque a veces en todo ese va y ven, ahí se nos escapan, pues, datos. Entonces, lo primero sería eso, definir con el que va a rentar, usted tener, pues, todos los apuntes, tener su protocolo, y ya luego con las personas, cuáles serían con las preguntas que pinta, ¿ok? Serían, pues, para quien lo quiera, sería soltero, sería acompañado, casado, con hijos, y ahí van viendo, pues, así como hablábamos, la segmentación de mercado, geografía, pues, usted dónde es, de qué municipio, cuántas, demografía son, cuántas personas van a habitar con usted, y después ahí usted va filtrando, y si la persona, pues, usted le pone X, 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 porque el dueño le ha dicho, yo no quiero, soltero, quiero ya este perfil, ahí, obviamente la conversación se va a conectar mejor, ¿ok? Eso sería, pues, para mí la forma más, más, más rápida, y, y en este caso, pues, eh, lo que puede hacer, eh, tener una, eh, no sé, una encuesta de satisfacción, en el caso, si alguien no le, eh, no le contestó, va a tener un, un pequeño encuesta, decir, eh, qué no le pareció de la, de la propiedad, y queremos ofrecerle un mejor servicio futuro, y si está de acuerdo, y está interesado en recibir, pues, para futuras, eh, anuncios, eh, de algunas propiedades que se ajusten al presupuesto, porque a veces la gente, por pena, dice que, o, o deja de conversar, tal vez muy, muy elevado el precio, por ahí sería, es bien complejo, pero, pero más o menos ahí serían como los dashboard, primero que se reúnen con el, con el, que alquila, definir el protocolo, a quién sí aplica como cliente, y a quién usted le va a buscar, esos clientes, tal cual, eh, los piden, entonces ahí sería, y si aquellos que no, eh, que no califican, pues, solo quedan como, eh, clientes, eh, eh, potenciales, eh, que tal vez a futuro pueda haber una oportunidad de, de alguna propiedad, de alquiler, de compra, etcétera, para que puedan, después de tenerlo en su base de datos, eh, para futuro. Así que, eh, esa es mi, 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 mi respuesta, ahí tener esos, esos parámetros. Ok, gracias. Ok. Y para cerrar, eh, temas de tiempo, yo lo que hago, pues, tiempo, espacio y recurso. Entonces, yo siempre la atero en todo lo que, es decir, cuánto tiempo me da el cliente para colocarla, eh, el cliente cuánto tiempo le urge, eh, si fijamos, yo casi siempre lo que hacía para no ir a visita física, casi siempre filtraba eso, ¿verdad? Le decía, eh, fíjese que, pues, mi cliente, eh, tiene estos criterios, ¿verdad? De, 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 para poderla rentar, pa, 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 y cuando ya me decían, no. Entonces, bueno, lo lamento, en este caso, esta propiedad, en este momento no estaría disponible para usted. Si gusta, pues, esté pendiente de las publicaciones y si aparece alguna que esté dentro de los, de los, o, o incluso otro proveedor de, de viviendas, porque se van haciendo varios, varios dueños, para tener más oferta. Entonces, eh, ahí eso sería. Sé, sé que cuesta un poco, pero, pero, ordenar en tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Será que visitas son necesarias? Si no, pues, las filtramos y lo suspendemos, porque a veces sucede que nos, si nos unamos, porque no filtramos antes en la conversación. Parece un poco grosero, parece un poco pesado, pero es la mejor manera, porque si yo ya tengo el protocolo con mi proveedor de las viviendas, y ya, ya, con los clientes, entonces ahí, pa, va a ser más efectiva la, la venda. No sé si estás satisfecha, eh, compañera. O no, o quedó más confundida. No, está bien. Lo que pasa es que me generó otra duda. Cuando, en el caso de que cuando hacemos marketing de contenido, que podríamos llamarlo que una red social es como hacer un póster, ¿no? De, 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 de algo en específico y colocarlo ahí para que lo puedan ver y empezar a llamar como la atención. Sí. La duda sería. Un consejo, un consejo, perdón, que le interrumpa. Un consejo sano que me dio alguien experto. Porque yo en eso estuve por un, por un tiempo nada más, por una situación. Eh, fíjense que algo que me dicen siempre es que, ah, por ejemplo, como anda mucho también Hunter, eh, House Hunter, así como hay Head Hunter, ¿verdad? Que andan cazando cabezas de, 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 para poder emplearles. Eh, entonces, eh, es bien importante también que cierta información, eh, se filtre. Es decir, porque a veces hay quienes están también monitoreando y ven, por ejemplo, eh, muéstralo de adentro. Siempre me decían, no mostres a la primera para que la gente se ubique donde está, porque la gente venía y me robaban a mí la, la, porque yo ponía todo. Es decir, hasta, entonces eso es bien importante, eh, tener mucho cuidado también de raíces, colocar lo interior donde diga la cantidad de habitaciones, pero no muestra al principio lo de afuera, porque ahí es un grave error, porque si hay ladrones de ideas o los que andan ahí, o como repito, pues a veces hay quienes que son otros intermediarios que, y lastimosamente pasa, no le digo que sea el caso con la persona que usted tenga, pero eso también hay que tener cautela de que también qué grado de exclusividad va a tener, pues, la persona y también a veces se van a gastar. Entonces yo recomendaría que si le van a trabajar algunas propiedades, pues que establezcan ese protocolo para efectos de, pues sí, si no van a haber varios y ustedes van a estar haciendo marketing digital y después le van a decir, no, no me funciona su resultado. Les digo por mi pellejo, ¿verdad? Que yo me esforzaba por hacer contenido de fotografías y vino alguien que era de la vieja escuela, puedo decir la palabra zorros, coyotes, y me dijo, no, me dijo, si mirá, ahí como todo el mundo calladito, ni nos damos cuenta, está viendo las imágenes, de repente, pues se rebusca y ve cómo da con el contacto del dueño y el dueño cuando ya ve que alguien llega, pues, con billete en mano o con todas las condiciones, pues, les arrebata. Eso se los digo tristemente, así pasa, ¿verdad? Creo que pasa también con los vehículos cuando se oferta. Entonces, primero poner solo como el anzuelo y de ahí agarrar la conversación para evitar que se nos vaya, pues, esa venta. Esos son mis consejos, por lo menos en ese rubro, porque son rubros bien complicados. Para mí, esa sería la recomendación. Rubros complicados porque hay mucha, o sea, mucha filtración de diferentes fuentes. Así que eso sería, pues, lo que yo puedo comentar. Muy bueno, entonces, sí, yo creí hasta cierto punto que de repente como dar toda la información era parte de, ¿verdad? Porque de repente quien le escribe a uno ya es alguien que realmente está interesado, ¿eh? Pero, como dice usted, es de hacer el ganchito. Exacto. Para que pregunten y ahí sí dar toda la información. Sí, pero asegúrese usted de que no haya otros intermediarios porque ahí se le va a fugar y se lo digo de verdad porque duele, pero así pasa. Cuando uno no sabe en este rubro, de repente ya hay dos o tres personas que son parientes, a veces son vecinos, ¿sí? Es bien, ese mercado es un poquito complicado. Entonces, yo le aseguraría de que ahí primero definan ese protocolo para poder, pues, sí, porque uno da de más, pues, porque a mí me pasaba. Yo ponía hasta metros cuadrados, altura de aquí, altura de allá, y al final de repente alguien nos comía el mandado. Entonces, al principio solo colocar lo más general de la vivienda o locales o lo que sea, y pues ahí filtrar rápido a la persona y quedar en ese sentido de que no se nos vaya a fugar por otro lado la vena. Y, como repito, si es necesario, solo tenga las preguntas claves. El grado de urgencia, las condiciones de pago, si va a aceptar. Entonces, ahí sí, efectivamente, pues, nosotros vamos a... Porque a mí me pasaba, miren, yo me tardaba a veces atendiendo 40 personas y de repente entre las 40 personas, el que entre comillas yo decía si este está bastante interesado, de repente el que menos quizás a veces preguntaba era como que el que realmente solo iba como a lo puntual, ¿verdad? Es decir, el presupuesto que tenía y ahí, pues, se llegaba al acuerdo de ir a hacer la visita y a conocer la propiedad. Porque a veces, pues, solo se quedan fotos. Asegúrese de eso, ¿verdad? Que sí tenga un grado de urgencia y que usted le ponga también un orden por orden de llegada y orden de prioridad a aquellos que usted logre sentir que van a ser los clientes que sí. De 5, porque repito, atendía 40, después me quedaba con 20 y de repente no, solo 3, 4 personas eran los que realmente al hacerle las preguntas correctas, sí conectábamos con el presupuesto, con las condiciones del cliente, el grado de urgencia y ciertos parámetros que ya me servían a mí para filtrar, pues, y tomar la mejor decisión entre todas las cosas, ¿ok? Ok, excelente, gracias. La verdad. Bueno, ¿por qué es importante el marketing conversacional? Yo les decía que lo podemos tomar por las dos vías, tanto de conversaciones, que es lo ideal, que es la razón de ser, de este tema, pero también el tema de conversión, rima, ¿verdad? Nosotros, pues, podemos ver que se van a dar a través de las conversaciones esas conversiones, pero hay distintos canales, es lo que acabamos de mencionar, a veces resulta de que podemos estar como duplicando esfuerzos, es decir, por un canal, si son equipos de venta multicompañeros, pues, a veces también estar filtrando la información, que es lo que vamos a ver la última semana, cómo se alinean los equipos de venta. Con empresas grandes, a veces hay hasta 3 compañeros que están viendo los mismos, y no están alineados, y todos emocionados porque van a ir a la meta, y de repente cuando le dicen, no, que fíjese que, pero mire, disculpe, usted conoce a José Bautista, estoy poniendo ejemplos, José, con su permiso, y de repente dicen, ah, no, pero es que él es compañero mío, ah, bueno, y de repente le dice a alguien por ahí, fíjate que ya este prospecto yo lo agarré. Entonces, sí necesitan también establecer en las conversaciones delimitar lo que son jurisdicciones, si en el caso son equipos multidisciplinarios. ¿Para qué? Para que también, pues, no se duplique esfuerzo, y se estén atendiendo simultáneamente varias conversaciones, y son los mismos clientes para la empresa, ¿ok? Esa es algo múltiple. Es decir, en distintos canales, es decir, WhatsApp, o no dupliquemos, o si yo voy a WhatsApp, solo WhatsApp, estoy en Messenger, Messenger. Si estoy en llamada normal, ya sea que le haga una llamada del fijo o celular, ¿qué es lo que viene a continuación para que nosotros filtremos los tipos de canales? Por ejemplo, reunirnos con personas. Hoy podemos hacer reuniones virtuales en el sentido de que ahorramos tiempo, ¿ok? Porque aquí dice hacer una videollamada. Si es necesario reunirse en persona, pues nos reunimos en persona. Si es necesario como para tener más credibilidad o más peso, pues le llamamos. ¿Por qué? Porque resulta que la gente supone, al estar texteando, de repente se imagina el perfil de persona que lo está atendiendo. Lo siente como más joven, y de repente también ese es un fenómeno que tiende a tener una desconexión en las funciones. Porque imagínense que yo empiezo a escribirle, por ejemplo, imagínense que es un profesional con el que yo estoy chateando, y de repente empiezo a hacer mucho uso de abreviaturas. No sé, él va a tener una impresión y de repente como que eso le genera un ruido. No sé si sé cómo lo ve por ahí, cómo vamos. Bien, Lick. Creo que es bien importante saber manejar el tema de las conversaciones, porque el parámetro que nos va a presentar el cliente del interés nos puede llevar a un cierre seguro o simplemente le generamos más dudas y eso nos puede generar también un desliz rápido. En el rubro de la educación, pues los padres de familia prefieren ir al colegio, lo ve y simple, pero en el otro rubro en el que me manejo que el tema de la publicidad es bien interesante, porque algunas veces el cliente no sabe lo que quiere. Suena feo lo que digo, pero me dice quiero un comercial de 30 segundos, pero me entrega cuatro páginas. Entonces decirle al cliente fíjese que esas cuatro páginas no caben en 30 segundos, algunas veces para ellos es como no, pero mira, ya me lo hacen más barato. Dele recto, no le puedo decir eso, aunque quisiera, pero le digo, fíjese que lo que podemos hacer es un resumen y ya le explico, le puedo entregar un demo si usted gusta, para que lo tenga en consideración con las partes más importantes y usted evalúa. Entonces ella me dice ¿y el demo tiene un costo? Yo le digo, no, no tiene un costo, pero yo sé que al escucharlo le va a gustar y va a decir, ah, no, tiene razón. Entonces creo que también ese enganche que uno puede ofrecer al cliente para, sé que no en todos los rubros se puede, pero ofrecer esa parte en la conversación y darle la solución, creo que es bien importante para que terminen adquiriendo el producto. Ok, excelente. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del CRM? Porque me imagino que lo tienen por ahí apuntado, en el círculo del CRM, para el dashboard, como estábamos mencionando, son mis indicadores, es decir, cómo voy yo filtrando, en este caso, las conversaciones. Pero el CRM es bien importante también cómo estamos preparados nosotros con bases de datos, documentos, para cada tipo de conversación. ¿Por qué? Por ejemplo, yo aconsejaría, que es lo que yo me acostumbré a, hoy ya poco estoy como, permíteme que estoy hablando acá, hoy ya estoy más en, 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 en digital, pero les voy a dar un, un consejo. Dice que yo hice este, este, este planner, empecé la edición, pues allá por el, porque cuando uno viene, se hace como bola, decimos nosotros. Yo hice un planner, en donde, por ejemplo, acá, pues hago lo que es una, una planificación anual, y hacemos el dashboard, es decir, vemos dependiendo, las actividades, acá coloco, por ejemplo, hojas del mes. ¿Por qué? Porque a veces en lo digital, si bien es cierto, es súper interesante, pero yo siempre ando esta, y me molesta, me dice, ya digitalizate, pero le digo, lo que pasa es que si yo estoy, para escribir rápido, imagínate, estoy, le digo yo, tomando notas con el celular, mejor apunto, mi mano es más rápida, yo sé mi garabato, entonces yo esto siempre me he acompañado, ahorita ya no mucho, porque me sirvió cuando estuve monitoreando, pues una escuela de idiomas, tenía 17 teachers, yo tenía este dashboard, donde yo sabía, que se les decía, va, la meta es para este año, ese era mi dashboard, bueno, es el dashboard institucional, nosotros trabajamos con el CMI, cuadro de mando interal, donde se hacían las proyecciones, se les decía, ok, vos vas a este curso, de tal fecha a tal fecha, ahí se veía anual, en enero, febrero y marzo, vas a dar, el tópico tal, tópico tal, entonces se hacía el dashboard, y luego veíamos, en cada mes, donde habían reuniones, donde había, actividad de training, capacitaciones, habían, establecíamos las actividades, de compartir, eventos sociales, y luego, pues, siempre entre medio, yo coloco mis páginas, de líneas continuas, donde ahí se anota, para, por ejemplo, cuando empezamos a, a, ya filtrar, esas páginas de, de interacciones, empezamos como a tener, aquellas ideas que son, eh, de repente, entonces uno las apunta, y las pasa, pues, uno, a, a lo que es el control general, entonces, de cierta manera, que, que, que recomiendo, a, a cada uno de nosotros, primero, pues, establecer, la agenda, anual, y la bajamos, a mensual, tener unos dashboard, este era mi mejor dashboard, porque yo veía las proyecciones, veíamos los avances, y también tenía las relaciones, porque el CRM es eso, este, yo tenía que estar, fíjense bien, CRM, a, los proveedores de libros, hacíamos proyecciones de compas, que no nos quedáramos, a, a medio año, sin libros, luego, gracias a Dios, previo a la pandemia, vino el uso de plataformas, en, en esa institución, pues, ya se instaló, lo que era la plataforma digital, para, pues, no depender mucho, de los, de los libros, al cien por ciento, ok, luego, que va el CRM, bases de datos, es decir, que tenemos las bases de datos, contactos, tenemos, también, los, lo que son documentos, que nosotros tenemos que tener a la mano, que al momento de una conversación, como dijo José, si mi cliente me dice, como dice él, me pide un, un demo, yo tengo que tener una base de datos, de auto, si es mi rubro, en la locución, pues, base de datos de auto, de pistas, de fondos, de voces, como efectos, etcétera, y, pues, tenerlo ahí, ok, entonces, que iría, por ejemplo, la compañera de bienes raíces, ella empezara a hacer, aunque sean dos propiedades, pues, empezar en el nombre de Dios, a tener ya su CRM, es decir, ya su documento, uno al principio lo hace a mano, aquí tengo a Juan Pérez, Casa de Tando, Luis González, papá, Teresa, no sé qué, lo tiene a mano, y luego, pues, lo pasa a su CRM, para, pues, ir tomando decisiones, pero sobre todo, es las conversaciones, las que nos van a ir dando a nosotros la pauta, para poder, pues, ir filtrando lo que son los clientes, yo lo que hice, primero lo ponía a mano, yo tenía unas impresas ya en copia, y yo le ponía comentarios, dice que el curso es para un sobrino, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, ok, ese CRM, empezar a filtrar, pero yo le preguntaba, ¿le urge ya para, para este mes que entra en esta convocatoria? Porque esta convocatoria, solo tenemos cupo hasta tal fecha, y ese es otro punto bien importante, que los llamados a la acción, tengan una fecha, pues, de caducidad, que les permita a ustedes filtrar más rápido, no estar como exponiendo, porque a veces, yo me fijaba que, el primer año que estuve con esa CRM, muchos se posponían los, los, los lanzamientos, de nuevos cursos, ¿por qué? Porque, se dejaba justamente, a cinco días que iba a iniciar, estar agarrando toda la base de datos, estar, diciendo, ok, ya tomaron la decisión, porque no nos habíamos alineado, pues, los equipos de venta, cuando ya dijimos, no pongamos cada quien, o todos en la cama, todos en el suelo, ok, usted dígale, que a tal fecha, si no ha hecho, la transferencia se queda afuera, ok, y desgraciadamente, sí, pero también, si a esa fecha, cinco días antes, o más, ya, tenemos un porcentaje ya pagado, pues, obviamente, se quedan sin, sin cupo, entonces, otro dato adicional, que puedo compartir, es que tengan ustedes, un call to action, con un dato concreto, es decir, hasta cuánto tiempo yo tengo, para poder tomar una decisión, y sin tener, pues, ningún, ningún reparo, en sentirnos, el mal, ¿verdad? Creo que cada quien, para su ruro, pues, lo va a saber acomodar, que es bien importante, para empezar a filtrar, aquel que de verdad, quiere hacer la inversión, así que, quiero saludar, porque ya, se me han conectado, por acá, y queremos saludar, a Rosita Villalta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, aquí estoy. Un gusto saludarle, ponga presente en el chat, por favor, muy amable. Sí, muchas gracias. A la hora. Aldo Gallardo, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Para servirle, bienvenido. Gracias. Genia Portillo. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden, Blanca Hernández. Ok, me escriben, por favor, en el chat, si tienen algún inconveniente. Voy a repetir, para conversar, si es necesario reunirnos, pues marque una, o sea, cuando les hablaba del dashboard, pueden definir ustedes, realmente, días, que sean clave, si son reuniones, llamadas, horarios. Ok, porque a veces, ahí también hay mucha, yo le llamo mucho, los psicólogos le llaman, el síndrome de burnout. A veces nosotros mismos, también nos ponemos una soga al cuello, es decir, estamos creyendo, que al hacer más, va a ser lo mejor, y no, si nosotros, por ejemplo, reuniones, y a media vez filtres, si es necesario, pues, lo hacen, en horarios correctos. La llamada es igual, que sean horarios, que usted considera que son, pues, pues, usted, o sea, a veces eso es un error, porque, si no hay urgencia, pues, obviamente, pues, yo puedo poner una llamada, para tal horario. No sé si ustedes se han fijado, y me da pena, por lo mismo, pues, porque yo, por ejemplo, agendo, digamos, de aquí a diciembre, eventos musicales, y de hecho, alguien me dijo un día, mire, como hacen, que da clases, O y M, da clases en el Sport, da clases en la F, canta, le compone canciones a Nietzsche y Nojosa, un montón de cosas, yo le dije, no es tanto que yo exagere en la cantidad, yo solo pongo un filtro, yo, por ejemplo, si me dice alguien, mire, fíjense que me han contado de usted, y yo le digo, le voy a mandar un video, analícelo, pues, si me considera la opción, para el evento, le digo yo, pues, hablamos, ¿verdad? y cuánto es su presupuesto, porque me dice, no, pero cuánto cobra, depende, le digo, dónde va a ser, porque si voy a usar transporte, para ir a tal lugar, cuántos sonidos, y así, un poco así, entonces, filtramos esa información, si es en el caso de eventos, yo le digo, cuánto es el tamaño del evento, para cuándo es, y ya rápido, por eso les digo, la importancia de tener el dashboard, cuando yo te voy al dashboard, yo digo, ok, vamos a ver, chévere, es para octubre, entonces, si gusta, pues, si me hay un evento para octubre, hagamos una cosa, le voy a mandar el demo, si usted considera, que le llama la atención, fijamos, y yo ya veo en la agenda, pues sí, porque estamos para octubre, pero si yo tengo otras prioridades, a veces cedo, otras prioridades, que sí son vitales, y por algo que está a futuro, mejor tener como esos, como repito, esos, yo le llamo, herramientas, para poder darlas, para ir como proyectando, y prospectando, entonces, esa es una técnica, que ustedes pueden utilizar, si yo me voy a reunir, yo le digo, déjame ver en la agenda, esta semana no fue, te urge, vamos a ver un espacio, ok, y así, pues, llamadas, a veces, igual, vea, digo, no, fíjese que en este momento, no lo puedo atender, y a veces igual, no contesto, y no porque no quiera, sino que tal vez, estoy en una reunión, etcétera, y luego, pues, ahí dice, intercambiar correos, quien le aplique los correos, pues, obviamente, pues, serían más perfiles ejecutivos, Facebook Messenger, repito, va a ser de acuerdo a la política, de conversaciones que usted tenga, pero no esté simultáneo, obviamente, pues, si el cliente quiere ir, porque a veces uno también lo quiere obligar, le dice, no, pero mire, escríbame a, a lo que es, en WhatsApp, entonces, igual, ustedes tienen que definir un protocolo, a quienes yo voy a referir, a, a cuál canal, ¿verdad? No sé si sobre esto, a alguien le surge una duda, es decir, ¿cuándo uso redes sociales? ¿Cuándo uso Messenger, videollamada, por teléfono? Yo creo que si nosotros tenemos el dashboard, de aquí a, a diciembre, obviamente, no lo voy a aprender al 100% de memoria, pero por lo menos tener, las actividades generales, eh, colocadas, y que eso ya me da un aviso, ¿verdad? Ya me da un aviso de, yo sé que tengo, permítame, vamos a revisar la agenda, ok, sí, fíjense que tengo, ya tengo tarde, para, para, ¿verdad? Eh, no sé, comentarios, eh, por ejemplo, Rosy, si logró ahorita escuchar un poquito de lo, de lo que hemos estado hablando, de las conversaciones, ¿qué aplica para su día a día, pues, en el mundo que usted está? ¿Qué comentario? Eh, sí, bueno, alcancé a escuchar lo último, y, y, y la verdad es que, 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 que sí, yo casi que soy muy similar a usted, respecto al, al tema de la agenda, y voy priorizando, o sea, yo puedo agendar toda mi semana, pero si sale un imprevisto, de un cliente nuevo, me las ingenio realmente, para, para, para hacerle espacio, o le, o le consulto verdaderamente, si, cuánto es la, su urgencia, como para poder hacer un, un esfuerzo extra, de atender lo que sé yo, en hora de almuerzo, o hacerlo por videollamada, como para cortar, tiempo en, en trasladarnos de un punto, a otro punto, o, simplemente, le digo, mándenme, todas, todas sus ideas, qué es lo que quiere, y con gusto, yo lo evalúo, lo analizo, y hacemos una llamadita rápido, y así, llegamos a concretar algo, y, y, y muchas veces, logro cerrar, y otras veces, no logro cerrar, quizás también, por lo mismo, de que, uno va mal acostumbrando, al cliente, a que todo es para ayer, y, al final, no logran entender, lo que uno, les, quiere, explicar, o, o, o justificar, se puede decir, en este caso, como por el precio, y eso no lo logran dimensionar, entonces, al final, como que, pues, dicen no, y se van por, por otro lado, y, y eso. Muy bien, excelente, ajá, entonces sería, creo que, no sé si cuando entramos, estábamos hablando de un, de un dashboard, es decir, un tablero, donde nosotros, pues, para muchos, quizás es familiar el dashboard, es decir, cuáles son mis indicadores, ok, en este caso, fíjense que les voy a ser bien honestos, a veces, muchos tenemos ciertas debilidades, como seres humanos, pero fíjense que esta me ayudó, porque quizás, a quien yo le he copiado, pues, al mil por ciento, es al, al, ¿cómo se llama? como yo he estado en varios rubros, al sistema, de la parte educativa, me encantó mucho, porque, eh, yo empecé a observar, de que, cuando se hace planificación estratégica, hay muchos centros, eh, y empresas, no solo educación, sino que empresas, que trabajan con líneas estratégicas, por eso, por eso, esto se llama marketing, eh, y conversacional, fíjense bien, y, y qué bueno, que nos va, nos va a ayudar a todas y todos, eh, fíjense que las, las, algunos le llaman líneas básicas, otros le llaman, o líneas bases, y líneas estratégicas, a mí me, me, como sale un meme, ahí va, me explotó la cabeza, y se ve, ¿verdad? que sale un rayo de la cabeza, a mí me explotó mucho, cuando, eh, vi que, muchas, eh, instituciones, se ciñen, a las líneas bases, a las líneas estratégicas, y a cada una, se le asigna, un tiempo idóneo, un tiempo prioritario, deberíamos pensar, en esta noche, si nosotros ya tenemos, nuestras líneas bases, ¿por qué? porque yo siempre he elegido, a los emprendedores, yo los entiendo, porque a mí me pasó, o sea, yo se estaba, pues súper abrumado, ¿verdad? cuando, hay que tener muchos roles, entonces, cuando yo establezco mis líneas bases, es decir, en tiempo, días, meses, años, en el espacio, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? no se complica, ¿ok? Entonces, uno define un perímetro, es decir, yo, por ejemplo, ahorita, tengo como mi rango de acción, en ciertos rubros, y ahí, he definido mi, mi campo de batalla, el espacio, terra, lo que hablábamos, hace una, dos, tres semanas, entonces, el tiempo, usted, organícelo, por cierto, se las recomiendo, vean ahí, en YouTube, pueden ver muchos videos, acerca del, del, ballet journal, es como, eh, una jornada, tipo bala, es, alguien se lo inventó, en productividad, cómo hacer así, eh, eh, tener el ballet journal, es, eh, tener un cuaderno, donde esté todo organizado, su tiempo, de enero a diciembre, ¿ok? cuesta al principio, mire, a mí me tardó, no crean, no crean que uno en un año, se lo va a organizar, cuesta, es como una política, pero uno tiene que aprender a decir sí, o no, de hecho, Jesús decía, que tú sí seas así, y que tú no seas no, porque todo lo demás, es un infierno, porque estoy en término medio, ahí, que el cliente sí, pero que no, pero que sí, que no, que sí, que no, como la canción, ¿verdad? Entonces, definamos en tiempo, de enero a diciembre, donde sí, donde no, ¿ok? Y aunque nos duela, porque a veces, a veces me han dicho a mí, ¿y no te duele dejar a un cliente? porque, pues sí, porque eso solo es, es suposición, que yo diga, mi cotización es tanto, pero solo va a ser una suposición, hasta que yo no converse con esa persona, no voy a tener la seguridad, que sí voy a cerrar un trato, porque, lo, digamos, al, al definir tiempo, y espacio, cuando yo le digo, ¿cuándo es? ¿y dónde es? Y de hecho, me pasó un evento, me estaban cotizando para la Costa del Sol, y yo le dije a la persona, si gusta el viernes, y si no me, porque era para un domingo, yo le dije, bueno, si gusta el viernes a las ocho de la mañana, si usted no me, lo siento mucho, ¿verdad? Y aunque usted me esté llamando, el día, ese, porque uno se agenda, ¿verdad? Así me ha pasado, esa es Costa del Sol, puchica, imagínese, ir hasta la costa, un evento, bien sacrificado, y después venir a la una, dos de la mañana, desde la Costa del Sol, mejor me quedo por allá, va a ser un costo adicional, no creen ustedes, entonces, tiempo, definamos, espacio, ¿dónde? Norte, sur, este, oeste, ¿ok? Occidente, centro, oriente, y luego, pues en las emociones, también aprendamos a controlar las emociones, que es un dashboard, que nosotros tenemos que decir, no dejarme llevar por, como el chascarrillo que nos pone, es que mire, que fíjese que, como lo decía José, ¿verdad? o el otro me lo hacen más rápido, ¿ok? Entonces, cada quien defina, ¿sí? Bueno, en el caso de Carmencita, le van a decir a Carmen Catota, no, aquella física ya es, es láser alemán, es un láser que viene de Japón, y no sé qué, no sé cuánto, y, bueno, pueden haber como inventos a veces, y, pues bien complicado, entonces, si nosotros definimos, sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos, hasta el límite que tenemos, ahí vamos a estar bien, y las emociones juegan un papel muy importante, y por último, los recursos, no ofrezcamos más de lo que podamos dar, ni menos de lo que podamos, entonces, también tener bien definido ese dashboard, cada uno de ustedes, yo mucho le digo a los emprendedores, organice su tiempo, organice su espacio, organice sus recursos, porque créanme que, sí, obviamente nos va a tocar, no les niego, que en algún momento nos va a tocar, evaluar algo, porque puede ser un, un dicho que uno ha estado contemplando, pero aclaro, puede ser en consenso, decirle al cliente, fíjense que nunca lo he hecho, pero si gusta, le entramos a los dos, y asumimos el riesgo, ¿qué les parece? Como un matrimonio, pero estamos sabedores, ok, cuando yo no tengo, por eso, me encanta, muchas empresas que tienen, cientos de años de existir, y las gamas y líneas del producto, se han mantenido, tal cual, verdad, nosotros vemos las bebidas carbonatadas, cuando tienen ciertas marcas, de existir, y han estado ahí, solo en el reno, bueno, el envase, imagínense, yo digo, cuántos años tiene el envase, si se hizo un cambio, y ahí se mantienen, ese círculo, en el tiempo, en el espacio, y juegan mucho con nuestras emociones, y los recursos, pues, que ellos tienen, se adaptan a esas campañas, entonces, ahí estaríamos, en el tema de, para conversar, definamos un dash, ¿verdad? también los canales, no, no nos saturemos de canal, vamos a ir a quemar, aquí dice, que los mensajes personalizados, se están convirtiendo, en la opción favorita, quizás, le pediría un favor, si alguien hace, email marketing, haga una plantilla, pero no, cámbiale un par de cosas, y matísela, de acuerdo a la industria, ¿ok? ¿por qué? porque si se siente, un poco chocante, cuando conversamos, a través de correos, y yo ya lo siento, muy sintético, ¿verdad? eso, ojo, se los digo, porque, uno dice, sí, pero tengo que mandar, 80 correos, sí, pero haga la plantilla, yo hacía, me ponía, como que, a las empresas, si es B2B, usted dice, B2B, ok, mi plantilla va a ser, como decía José, la temática, en ese rubro, y de ahí, solo le cambiamos, un par de cosas, y lo, pero lo personalizamos, no le vayamos a poner, una cadena, comento nada más, si alguien, pues de repente, pone una cadena, ¿qué pasa? o sea, desde ahí, a hecho, que, es bien difícil, porque quienes son, muy selectos, clientes muy selectos, y no va a conversar, porque si, mira, soy parte del montón, ¿verdad? ya sea que ofrezcan, paquetes turísticos, nadie se va a tomar, nada personal, voy a mencionar, casos, de otros lados, entonces, cadenas, donde van para, incluso, mezclados los rubros, imagínense, que yo mando, por ejemplo, digo, voy a ofrecer un paquete vacacional, y se va para 100 gente, de hecho, estuve, con una empresa grande, que me, me decían que ellos mandaban, creo, si no mal recuerdo, había campañas, de 5 mil correos, y me dijeron, mire, la tasa de rebote, es de tanto, la tasa, de un subscribe, porque el un subscribe, cuando la gente, ya de repente dice, me doy de baja, porque ya estoy, que no quiero, recibir este correo, pero es por eso, porque la conversación, no se ha hecho, una segmentación, ¿verdad? yo les decía a ellos, y que me garantiza, que yo mande, las 5 mil, y no los he segmentado, yo voy a tener, la satisfacción, tal vez como, community, o como, marketer, de la industria X, le digo yo, pero, no está siendo efectivo, entonces, incluso, parecido a las campañas, de Facebook, le digo yo, probemos, hasta 3, 4, perfiles, de publicidad, igual los correos, estoy hablando, para quienes hacen, email marketing, primero, personalícelo, segmente un grupito, ¿verdad? y haga las listas, porque eso es lo que más nos cuesta, hacer como el trabajo duro, o el trabajo sucio, entonces, tenga sus tablitas, pues, y los organiza, y los envía personalizados, ¿ok? para que sea más efectivo, pero también, arranque con, yo hacía 3 tipos de correos, hacía el correo anzuelo, para no gastarme la plantilla grande, un correo, cuando se hacen campañas, de email marketing, hagan la campaña anzuelo, es decir, 3 palabras claves, que llamen la atención, para la industria, cuando digo para la industria, si es B2B, si es para B2C, para el estilo de vida, ¿sí? Lifestyle, esa conversación, póngale el anzuelo, ¿ok? y en especial, cuando vamos a hacer campañas, para bases de datos, que de alguna manera, la hemos conseguido, o la hemos generado, ya sea, por, la data que vamos generando, etcétera, entonces, esos son como los tips, para conversaciones, personalizadas, en todo, en todo, de hecho, yo también hacía, como me gusta escribir, como compositor, yo hacía como, mis composiciones, musicales, es decir, hacía mis temáticas, en documentos, para luego, si usted va a mandar un messenger, le ahorra tiempo, ¿verdad? Tener como preguntas claves, que hoy, pues ya, nos ayudan los bots, para poder filtrar, todos esos, esos leads, que algunos, pues, utilizan, que bien, pero si va a ser más personalizado, tenga también sus plantillas, haga su menú de plantillas, con conversaciones, de cómo me gustaría, llegarle ya, a la persona, de acuerdo, al sector, porque a veces, estamos saturados, es otra forma, otro tip que les daba, y que lo pusieron en práctica, una empresa, yo les dije, miren, hagan audio, ahí tienen a José, que se los puede hacer, un paquete de audio, donde haya un saludo, por WhatsApp, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿verdad? Estimados clientes, soy Carmen Elena, Catota, y en este día, etcétera, yo les decía, hagan audios, por WhatsApp, ya tengan los pregrabados, pueden ser una opción, la otra, si tienen ya videos, de gamas, y productos, en los cuales, están haciendo un demo, ¿verdad? o un listado de click, perdón, de link, donde ya pueda mandar, esa información, pues ya, con anexos, pues anexos, y más rápido, más que todo, para, para compartir, algún comentario, hasta el momento, nos llegaron las 9.01, algún comentario, de lo que hemos logrado, pues conversar, en esta noche, Carmencita, ¿cómo estamos? Carmen Catota, bien, bien, este, la verdad que sí, es bastante, eh, importante, también, eh, pienso yo, nunca, dejar sin una opción, al cliente, ¿verdad? O sea, no caer en la mentira, pero sí siempre tener como, una opción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, en el, en el contexto del spa, eh, donde está, donde estuve antes, pasa ahora, de que, por ejemplo, llegó a crecer tanto el spa, que, eh, tenían que, mentirle a la gente con los servicios, para no perderlo, pero al final, la gente se daba cuenta, y terminaban perdiéndolo, entonces, eh, creo que siempre hay que tener como alternativa, ¿verdad? para, en el momento en que un cliente nos salga como, con el machete, ¿verdad? Y decir, no, pero tenemos esta opción, esta otra, y así, ¿verdad? Y, y mantenerlo, pero sin perder como, la identidad de, de nuestra empresa. Exacto, qué bueno lo que usted menciona, eh, es parte también, el no caer en eso de, bueno, creo que lo mencioné, que les decía, sí, sí es sí, no es no, porque lo demás, les dije yo, se vuelve, no lo dice así Jesús, no me vayan a, a decir que soy blasfemo, porque estoy cambiando la Biblia, pero yo les decía, se vuelve un infierno, ¿por qué? Porque si tengo el sí, repito, yo sé mis recursos, yo sé mi tecnología, ¿ok? Porque a mí igual, me pasó en el restaurante, a veces me decían, mira, pero viste que en este restaurante, tal cosa, y le digo, ay, qué bueno, excelente, por ejemplo, nosotros, yo me siento satisfecho y contento, cuando hubo la transición, pues, de la marca, cuando yo me retiré, lo bueno fue de que al fin, pues, se adoptó la tecnología Touchpad, y sistemas de tablet, pero fue un proceso, que yo les decía, a la mayoría, les decía, como no hubiera deseado yo estar en ese momento, porque el ahorro para inventarios, para cuadrar, etcétera, cuando a nosotros nos tocó, estar a piecitos, pues, haciendo uso de ciertas herramientas, pero repito, es decir, definir los recursos, qué puedo dar, y qué no puedo dar, ¿ok? Y repito, eso, yo siempre le digo a mis chicos, les digo, nunca se les olvide la TER, ¿por qué? Porque el tiempo, no le podemos agregar una hora más al día, no le puedo agregar un segundo más, ni un minuto más al tiempo, y yo les digo, ahí quedémonos, y aunque parezca, a veces la gente confunde, dice que es bien cuadrado, y no es así, es realista, luego en el espacio, yo por lo menos digo, hay lugares donde no voy, hablando de espacio, es decir, geografía, y también las emociones, si juegan un papel importante, que yo me conecte, con ciertos tipos de actividades, ok, y por último, los recursos que tengo, y que no tengo, y ser también bien coherente, al momento de no, como bien lo decía Elena, Catota, que no exageraran, de ofrecer algo, que ni siquiera lo tengo, ni en inventario, no lo tengo, ni en el menú, y no lo tengo ahí, pues, y a veces uno dice, sí, pero en la mente, mañana lo conseguimos, y es mentira, no se pueden hacer implementaciones, de un día para otro, por eso, hagamos para 20, 24, ya, que vamos a tener, para enero, febrero, marzo, etcétera, y, cómo vamos a poder, cubrir, ok, así que, voy a mostrar, una lámina más, porque es un resumen, 56% de las, de las personas, prefieren ver, un mensaje, atención al cliente, antes que llamar, por teléfono, es decir, casi 6 personas, de 10, o 50, 60, de 100, para arriba, que prefieren, pues, un mensaje, ¿por qué? Porque, pues, hoy, hoy todo el mundo, dice, pues, no sé si les ha pasado, que a veces uno, no, mejor, le mando un mensajito, primero le pregunto, o sea, le escribo a Rosita, a Douglas, y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un mensajito, para ver si tiene tiempo, pues, porque hoy resulta de que hoy estamos tan atareados, que a veces no tenemos tiempo de una llamada, o de una visita, ¿ok? Entonces, el 56% de las personas, prefiere, llamar, o, perdón, mensajear atención al cliente, antes que llamar por teléfono. Y, pues, no sé, usar los canales que permitan conversar, con los visitantes, ofrece contenido, una manera consistente, y centrada, en las relaciones. Algún comentario adicional, para poder despedirnos, y, pues, solo nos quedaría ya, dos días más, porque esta semana, yo, a pesar que solo vamos dos días, he sentido súper largo, no sé por qué. Así que, comentarios, voluntarios, José. Todo muy útil, la verdad que, el tener una buena conversación, y los medios adecuados, como decía antes, va a agilizar, la aceptación, y ser versátiles, sino que vamos a utilizar. Yo siempre, al cliente le digo, si es una cuña de 30 segundos, le doy 24 horas. Ese es como un margen. Entonces, porque algunas veces, quieren las cosas para ayer, y es difícil, la verdad es difícil. Entonces, siempre se da un margen de 24 horas. Ya el cliente ya está servidor. Claro, ya si quiere algo rápido, para ayer, ya el costo se eleva. Entonces, porque hay otros que están haciendo fila, durante el proceso, y ellos dicen, no, o sea, sí, quiero trabajar contigo, pero, este, me urge. Sí, pero es que tengo, dos más ahorita en cola, y me dice, va, te puedo dar, más dinero, pero lo necesito para ayer. Ok, buen negocio. Entonces, hay que saber jugar también con eso, porque en el medio, fíjese que aquí rápido, algunas veces le dicen a uno, no, mira, te vamos a dar este, este video corporativo, son tres minutos, hacen los precios, y te vamos a dar la campaña, y que viene a continuación, de radio, y no llega, no llega. Entonces, muchas veces, las personas que son del tema de mercadeo, tratan de jugar con eso, y ha pasado, y ha pasado con situaciones, entonces uno dice, no, este cliente de una vez, nada más, y no porque uno haga mal el trabajo, simplemente que, es un apuro, y sabemos que el rumbo de ellos, no está siempre pautando, vea. Exacto. Excelente. Bueno, a nosotros nos pasa en el gremio, dice, ven a cantar, me lo más la comida, y ir para la gas, vea, y este, pero, ya va a ver, que viene una, cola de contrato, vea, entonces, creo que todo nos va a pasar, porque, pues de todo hay, en la viña del señor. Así que, esta es la clase de ahora, sí, solo me gustaría que, que siempre, pues, recordarles, de, de colocar ahí, presente, y sobre todas las cosas, nos piden que, están realizando, las, las actividades, en la, en la plataforma, y siempre les van a estar, recordando a través de WhatsApp, y pues, eso es lo que teníamos, para, las estrategias de conversación, yo quisiera, pues, dar más, pero el tiempo, es corto, les deseo una linda noche, y nos vemos mañana, a la misma hora, si Dios permite, cuídense, feliz noche, feliz noche, que descansen, feliz noche, saludos, feliz noche, saludos,